Hola Familia Planet, bendiciones, bienvenidos a un nuevo videoblog Familia, que felicidad, por aquí es viernes, hoy es viernes, ya viene el chequecito Hoy es viernes, ya viene el chequecito Familia, pero yo como que no tenía coordinación en este cuerpo y que era lo que me pasaba Bien familia, que bueno que es viernes y que ya la semana concluyó Ya las horas van bien avanzadas familia, ay familia, pero yo le voy a decir una cosa A mi me gusta mi pelo libre de expresión y riso, pero miren, no hay, ay que chulería esta mañana Cuando yo me levanté tempranísimo a llevar al niño para la escuela Y ese frío que estaba haciendo y yo no sentí ese dolor de cabeza Si, porque me da mucho dolor de cabeza cuando yo agarro y por la mañana tengo el pelo mojado Y aquí miren, ahí en el centro me duele muchísimo con el pelo mojado Y yo dije, ay que alivio familia Pero nada, llegó el tiempo en el que controla el estado y de secarnos el cabello Si, me sequé el cabello, me le di su buen acondicionamiento y así andamos familia Ya estoy por aquí avanzado el día porque vamos a ir a comprar algunas cositas al supermercado Antes de llegar a casa porque, este, no sé si les dije en el video blog anterior De que me encontraron el colesterol allá, así, sí señores Entonces mi suegra me dio una receta que luego vamos a preparar en casa Y me dice que es en ayunas que debo de tomármelo Consta de, creo que tallota, pepino y no recuerdo las otras cosas Pero vamos a comprarlas en el supermercado Ya que esa receta de mi suegra está buenísima A mí me han dado unas pastillas para el colesterol Pero siempre lo natural va a ser lo más sano Claro que sí Y esas pastillas del colesterol, familia, me hacen ir al baño a orinar Como 70,000 veces, que yo no les puedo explicar Pero también me han bajado la pancita Es como una contradicción Pero lo natural siempre será lo mejor Así que vamos a probar la receta de mi suegra O la receta que me dio mi suegra para combatir el colesterol Desear que todos estemos bien en esta familia Planet Que lo bueno nos alcance Que lo maravilloso y lo bueno que Dios tiene para nosotros Y sus propósitos se cumplan en nuestras vidas Que todo, todo, todo lo que tengamos Que nos preocupe, venga a los pies de Jesucristo Que es quien tiene el control Nuestra salud, nuestra familia, nuestros hijos Nuestro trabajo, nuestras finanzas Todo lo que nos preocupa Las tempestades alrededor de cualquier situación que tengamos Lo ponemos en la mano de Jesús Porque sabemos que Él tiene el control Ustedes van a decir la frase conmigo de todo corazón Porque así va a empezar este videoblog Con mucha, mucha, mucha energía ¡Vamos, vamos! El supermercado Saraga Y me voy a llevar varias guayabas de esta Antes la ponen como grande Pero aquí no tienen Así que me voy a llevar dos de estas Para hacer jugo ya que esto combate la anemia No hay tanta gente Pero la música está a todo lo que da Para la receta que me dio mi suegra Voy a comprar Tayota A esto le dicen también Chayote en México Y está a 1.99 la libra Miren, no me había fijado También tienen de estas Que están como más verdes Así Pero como la que yo conozco son estas Me voy a llevar de estas Ahí está Me llevé una por cada día O sea, siete Ay, Dios mío Yo que no me llevé los pepinillos Dije de otro lugar Porque pensaba que aquí van a estar más bonitos Pero voy a llevar de los que hay por aquí Voy a comprar pepino de estos Miren, familia Yo pensaba que no había guayaba Y fue que la pusieron en un Gaylord así A 1.99 la libra Ven cómo la ponen Que son grandotas Así Y usted puede tener un snack Son verdecitas Ya están bien protegidas De estas me voy a llevar por lo menos cuatro A ver Wow Son muchas Con razón la pusieron en el Gaylord También voy a comprar unos quineos verdes Por acá Déjeme ver Que no son una gran cantidad Para que no se me vaya a madurar Creo que con esta está bien Yo no sé por qué ahora los guineos verdes Lo están envolviendo en esta funda Porque si ellos no sabían Lo que van a hacer es madurarlos De una vez Pero Esa es la que hay Vamos a llevar Creo que esto está mejor Voy a llevar esto nada más Llegué por el lado de la pescadería Ya que Tengo que ingerir Estos tipos de carne sana Vamos a comprar un poquito de pescado Y qué bueno que no hay tantas Personas De todas maneras Voy a tomar un número Por si acaso Para que no me digan Eh Miren por acá Hola Voy a comprar de este Que está acá Que es un dorado Que compré la otra vez Y salió buenísimo Me encanta Déjeme ver Este no es Fue este definitivamente A mi mamá y a mi padrastro El que más le gusta es de este Este tiene mucho omega 3 Pero a mí no me gusta por grasoso Este también es bueno Que es como rojo así Pero este sabe como Al que fríen allá En la playa Y este cuesta 15.99 la libra Pero no importa Está buenísimo Y me encanta Yo quiero que alguien me explique Primero lo de la idea De poner Logineo verde En la funda Así Eso no fue dominicano Porque evidentemente Que se van a madurar Y la otra es El ruido de la música ¿Por qué? Porque yo no entiendo Como que uno quisiera andar Gastando dinero Con música En serio Con eso que tú me vas a dormir No Espérate Espérense Déjenme mostrar una cosa Que estoy viendo aquí Quería mostrarle Qué emocionante tiene Que usted le venda La pata de pollo Con todo y uña Porque está bien Ok La pata de pollo Pero y tú Esas uñas En serio Como andamos en plan De reducir la anemia Yo voy a comprar Este hígado de pollo Que miren Es bastante grande Dos libros Por 5.73 Está muy bien Y se ve muy bien Déjenme ver la otra bandeja Por si acaso Este se ve bien bonito Pero este se ve como mejor Me voy a llevar esta De este lado Tienen el hígado de vaca Creo que es de vaca Sí Este hígado de vaca Vamos a llevar dos Ya que lo veo que está Como bien barato Ay no Estos son riñones De vaca Pero son lo que yo quiero Yo quiero hígado Déjenme ver más para adelante Ah sí Aquí sí tienen el hígado Ven El hígado son 7.30 Yo voy a llevar dos pedazos De esto Dos bandejas de esta Voy a decir la verdad Familia Yo mirando el precio De los hígados A veces uno Como que no come saludable Porque uno no le da la gana Porque miren Que barato estaba También vine por este pasillo Para ver si encuentro Ah sí Miren Un Orégano Que no va a ser Como el que me manda Mi suegra Pero me voy a llevar Este orégano Porque el que ella Me ha mandado En tiempos anteriores Que me duró bastante Ya se terminó Vamos a llevar esto Porque las carnes No son lo mismo Si usted No le pone orégano Vine corriendo Familia Salí del supermercado No les he mostrado Lo que compré Pero vine por acá Por Subway A comprarle un pan Al muchachito Él lo quiere de steak Y eso me va a servir a mí Para tomarlo Un poquito tranquila Y poder cocinar Algo para Mi esposo Y para mí Y para que vean Que yo siempre Lo atiendo El primero I would like Letters Tomatoes Tomatoes And pickles A él le gustan Estos vegetales And Just mayo No a lot There we go That's it It's okay Like that Thank you And I can choice Like If I If I would like Three I can choice The different one Okay perfect I would like Three What's yours What's yours It ain't mine That energy Goes Today The feather And the fire Will blow it Home Your way To be Moon Mother Open your arms Moon Moon Mother This Mother Is Just In My Moon Mother Reach for my Heart So I can Feel Your Family Por aquí Les muestro Que es lo que Compré En el supermercado Saraga Que fueron cosas Para cuidarme En cuanto a la anemia Y también el colesterol Compré estas Tos de hígado De vaca Que no las pretendo Sacar de ahí Porque Se me puede Se me puede hacer Un desastre Compré estas Naranjas También Compré esta De ajo No quise comprar Una muy grande Ya este ajo Está peladito Y empacadito Compré estos Pepinillos Así de esta manera Que a mi niño Les encantan A muchachito Miren De estos son Los que les gustan Compré también Estos dos De pescado Que son bien cariñosos Pero son bien nutritivos Compré esta De hígado de pollo Que es muy nutritivo Estas dos De guayaba Miren familia Para hacer jugo Porque ya están maduras Compré estas De tayota O chayote Una por cada día O sea Compré siete De esas También compré Del pepino Tradicional Para esto De la receta De mi suegra También compré Uno de orégano Dos peppers rojos Porque tengo Creo que me quedan Algunos dos También en la nevera Pero compré esto Para hacer Unos jugos Con guayaba Compré esta De cilantro Que está bien buena Y finalmente No finalmente No todavía Espérate Jennifer Compré estas guayabas Y estas son grandes Para snack Porque estas son bien buenas Y compré dos De guineo Porque no la vi Como bien Bien suficiente Esto es lo que he comprado Y déjenme decirles Cuánto me hizo esto Para que ustedes vean Lo que cuesta Comer orgánico Aquí Esto me costó 100 dólares Con 85 centavos Familia Miren Solamente Esas cositas Que están ahí En la meseta O sea Comer orgánico Aquí cuesta Aquí ya es otro día Familia Y voy a hacer La receta Que me recomendó Mi suegra Para reducir El colesterol Que consta De una tallota Una manzana verde Un pepino Ya yo lavé esto Y exprimirle Ya luego que el jugo Este un limón Hay personas Que lo hacen En la licuadora Pero yo lo voy a hacer En mi procesador De jugos Que es este Me preguntan Que donde yo He comprado Este procesador Lo compré Hace un buen tiempo En Timo Y la marca No les sé decir Porque la marca No la veo Pero ustedes buscan Procesador de jugo O de alimentos En Timo Vamos a esto Yo pensé honestamente Que se iba a hacer Menos cubo Pero yo creo Que este me va a dar Para dos porciones Recuerden Tayota O chayote Pepino Manzana verde Y ahora le vamos a exprimir Este limón Pero yo quiero como Bueno se lo voy a exprimir A todo Y ya luego le voy a decir Aquí en frente de ustedes Pero claro Que te trago Me lo voy a dar yo Con hielo Vamos a exprimirle El limón Para ver Que tal Sabe todo esto Lo que no me quepa Ahí en el vaso Evidentemente Que lo voy Entonces ya A guardar Para más tarde Pero esto Me dice mi suegra Que es Muy efectivo Para lo que es El colesterol Vamos a ver Y por supuesto Que ya le dije Que le voy a poner hielo Porque Ja ja Este no me lo voy a tomar Yo aquí familia Dios mío Bueno Aquí le puse Un poquito Para que sea Bien agradable Vamos A mover Ahí Por eso De que se mezclen Los sabores Miren A Tepumita Me hizo Me gusta eso Chicas Y chicos Vamos allá Vamos allá familia Bueno Si miren Me quedo esta parte Y ya esto es Lo que me voy a tomar Para que después No digan No ella hace su cosa Y no se la bebe Delante de uno Y que si yo Que bueno Vamos a probarlo Yo no sé Si es porque Yo soy buena bebedora O porque a mí me gusta Todo lo verde Que me sabe tan bueno Miren Eso está tan bueno Que yo voy a terminar Tomándomelo todo En un fuetazo Eso sí Que eso es un diurético Si usted Se va a tomar Este jugo Que es para Eliminar O bajar Lo que es Su colesterol De manera Natural Les recomiendo De que si Tienen la oportunidad De quedarse en casita Y no andar por ahí O si El trabajo De usted Tiene baño Que usted puede ir A hacer pis Cuantas veces Te quiera Pues usted lo hace Pero miren A mí me encantó Yo dije que me iba a tomar De que una parte Que no sé qué Y eso Pero a mí me re que te encantó Así es que Vamos a hacer Esta receta De manera natural Que me dio mi suegra Y que la amé De verdad Muchísimas gracias Mami Elida Te mando un beso Te mando un abrazo Y a mí me gustan Todos los consejos Que ella me da Porque para los que no sabía Mi suegra Es Y ejercía Durante muchos años En mi ciudad natal San Cristóbal Lo que es la profesión De enfermería Y de verdad Que todo lo que ella me dice Es muy acertado Ella tiene muchas Muchos conocimientos De lo que es La medicina Y por eso Yo lo que ella me diga Miren es Orden y mande Igual que una tía mía También que tengo De parte de madre Que le llaman Noemi Que es doctora En mi familia Y de todo Pero la hermana De mi mamá Que es doctora Ella también Es de esas personas Que ve que tú Estás pasando por una situación Y rápido te dice Mira haz esto Haz aquello Ella va por la rama De la ginecología Y de verdad Pero el tema De esta clase Es que mami Eli Te agradezco muchísimo Y a mi de verdad Este jugo Me encantó Yo soy capaz De tomármelo Todas las mañanas Y toda la semana O en cualquier momento Porque también Es una bebida refrescante Me voy a desayunar Y dentro De los próximos minutos Porque ni siquiera Va a ser una hora Lo que vamos a hacer Es algo Que nos encanta A todos En esta familia Miren Yo tengo que ir a ver Un cuanto cuanto De ropa de frío Para la calle Porque como ustedes Pueden ver Ya el frío llegó Y yo tengo que ver Siempre cuando viene El invierno Uno tiene que O cambiar ropa O mirar Bueno Medias Guantes Corro Aunque uno Los reusa Claro Lo de años pasados Pero con El muchachito En este caso Uno siempre tiene que comprar Porque ellos van creciendo Cuando es verano Te tiene que comprar Ropa y zapatos Cuando es invierno Y así sucesivamente Vamos a darnos Una vueltecita Por Burlington A ver Que tal por ahí Y también A ver si puedo llegar A otro lugar Pero Para todos esos lugares Ustedes van a ir Conmigo Por supuesto Porque hay muchas chicas Que me dicen siempre Ay Jennifer Nos encanta Cuando vas a la tienda Pues miren Pónganse los cinturones De seguridad Que después que yo me tome Esta bebida maravillosa Y refrescante Y sobre todo Para reducir el colesterol Nos vamos para la tienda Este es mi desayuno Familia Antes de irnos Para la calle Tengo huevos hervidos Una tajada De pan integral Y por acá La mitad De una guayaba Que con mi Por supuesto Jugo Para combatir Lo que es El colesterol Viver por eso es simple Un día para ser feliz Tirando un tiempo Sobre la mano Y a cáncer que perepis Ouviendo un fin Feito blanco Y a las nubes a pasar No se flutuar Los cosas no van a encajar Sin veces se cobrar de más Deixe nos enganar Cassión Y aquí en Burlington familia Y yo vine a ver, les dije ropa de frío Miren que hermosa está esta 49,99 Pero está bellísimo Miren que bello es esto Y este color vino Que viene también en tendencia 29,99 Esa suerita está bellísima Me gustó mucho Y por aquí déjenme seguir mirando Miren ese colorcito Que bello está La ropa si ha subido de precio 34,99 Wow que bello Miren este Así como medio formalito Está bello Este cuesta 34,99 Pero vamos a seguir mirando De todo lo que tienen Estoy viendo algo verde Que me gusta por acá Fue este que vi así como al descuido Está bien lindo este suéter Es large De hecho es mi size Pero miren estas que están bien elegantosa por aquí también Esta cuesta miren 29,99 Está chulísimo este Me gusta mucho ese Y el color Y el color lo es todo Déjenme ver la que tienen por detrás A ver Que bello está ese Está súper hermoso A mí me encanta este color también De esta chaqueta Está 26,99 Que hermosa está Me encanta Yo vine a ver hoodie Para el muchachito Pero como ustedes comprenderán Al hay que traerlo Porque miren Más o menos en esos estilos Es que a él le gustan Los hoodie Y a él hay que traerlo Para ver Que es lo que a él le gusta Este está 29,99 Está muy bonito Tiene una pizza Aquí Y eso De negro Porque esa es la ropa Que más o menos le gusta No sé si le gusta eso A él no le gustan muchos colores Pero ya sé Que están como En 30 dólares Por lo visto Yo voy a tener que traerlo a él Porque él es un tanto Complicado Pero tiene mucha Tiene mucha chaqueta Bonita por acá Miren Ya por acá tiene más Estos están 29,99 También Déjenme ver Eso sí No le gusta a él No yo Definitivamente Miren Este sí Yo sé que le va a gustar Porque Este Tiene un zipper En el centro Y aparte de eso Es negro completo Eso es lo que le gusta Yo sé que ese le va a gustar a él Pero no Hay que traerlo Para que se lo mida Porque él es así de sencillo Ya vieron Tengo más o menos Una noción De lo que Hay que traer A comprar al muchachito Pero Lo llamé por videollamada Y eso Le estaba mostrando Y él No Esto no Esto sí Dije Ay Tú sabes qué Hay que traerte Para que tú compres Pero ya más o menos Yo sé Los precios Y todo Nada más hay que traerlo Y como siempre Yo me metí por el lado Del hogar Para ver cosas Y a ver si tienen algo De navidad Vamos a ver Porque todavía estamos En otoño Aquí tiene muchísimas cosas Con apliques Así En dorado Miren este relojito Del tiempo Me gustó mucho ¿Será que funciona? Ay sí Funciona de verdad Y cuesta 6 dólares Con 99 Está chulísimo Lo que pasa es que Es bien lento Y ahí así Miren muchos carrones Ay este color Me encanta Y es en cristal ¿Cuánto cuesta? Me gusta mucho Wow Qué lindo 9.99 Me fascinó Está hermoso Y así Tiene muchísimas cositas Por acá Para usted decorar Y adornar Muy bonita Esta hoja Siempre me han gustado Así Y sobre todo También Las esferas Yo no sabía Que la vendían así Como aparte Individual Aquí en Bullington También bonita Ay qué linda Está esta Eso sí Que eso pesa Como que si fuera obligado Wow Qué lindo Ay qué lindo Me encanta Me encanta esta bandejita Miren En verde con dorado Ay qué bella Está Wow Y el precio ¿Cuánto costará? Déjame ver 11.99 Familia Súper barato Y estoy viendo Que los cuadros Están bellísimos También Oh miren Yo no había visto Estos cofrecitos Así decorativos Qué lindo Dos En dorado Yo vine a ver ropa Miren por dónde ando Parece que los relojes Vienen bateando Porque miren Más relojes Por acá No es que tienen Tantísimas cosas De navidad Porque lo que veo Es como que todavía No han colocado Muchas cosas Pero Ay miren Qué santa Yo tengo un santa Que va en la cocina No se recuerdan Pero está chulísimo Tiene muchos farolitos Muchos Centros de mesa Y eso Ay qué bellas Las tazas Pero yo no voy a fracasar Esta vez No señor 3.99 Miren Y barata La ponen Es de maldad Yo creo que de maldad Que me lo hacen Miren familia Qué cosa más linda Para las Chicas Que van a decorar En tendencia De rosado Este año Qué bello Por allá tienen otra De lentejuelas Miren estos ornamentos Qué hermosos Así de rosado Wow Qué bello Pero miren Qué cosa más bella También Estas Estas tazas De la gingerbread Me parecen hermosas Wow Qué bella Cuesta 6.99 Y está bien diferente Me gusta esa taza Y está Ay qué bella Yo creo que de maldad Que me lo hacen Pero es un conglomerado De tazas Como para que uno se lleve una Pero lo que no me gusta De las tazas Es que miren De este lado No tienen nada A mí me gustan las tazas Que tengan el diseño De los dos lados De adelante Y de atrás Y esto como que No simula nada ¿Me entienden? Pero está bien chulo Por aquí no tienen todavía Muchísimas cosas de navidad Pero más o menos Van poniendo cositas ahí Los cuadros Están bellísimos Familia Miren Ese que dice bebé Aquí arriba Se parece a uno Que yo tengo allá Que es como azul Pero miren ese color Qué bello Cuánto cuesta 40 dólares Está bien bueno ese Y así sucesivamente Tienen muchos Pero en realidad Lo que yo vine a ver Fue ropa de frío Ay qué lindo Están esos apliques Ahí arriba Cuánto cuesta No le va Ah 40 dólares También Está bien bonito Ese es de apliques Ya les voy a mostrar Que definitivamente Es lo que decidí Llevarme de aquí Si usted tiene un muchachito En su casa Y es como el mío Y le gustan los dibujos animados Miren este qué lindo 16,99 Está hermosísimo Me encanta Por aquí tiene muchos cuadritos Bonitos Que me gustan Y yo que no he puesto el mío todavía De zapato de hombre Tiene muchísimo Yo voy a ver unos cuantos Para que el señor editor Cuando esté editando Lo vea Miren esto Qué lindo Esto puma Déjenme ver Si son el 6 del señor editor Ah no Estos son 12 Pero cuestan Déjenme ver Cuánto cuestan esto Esto cuestan Esto cuestan 39,99 También bueno familia Tiene muchos zapatitos De hombre Miren 24,99 Estos Qué chulo Tienen muchos zapatos De hombre Wow Miren estos También También bonito 12,99 Wow Y miren estos Que allá en mi país Los hombres se lo ponen Si tuviera cerca Se lo llevará Son unos polos Para mi suegro Qué lindo Son 13 Estos cuestan Déjenme ver Estos creo que están En 29 dólares Pero están bien bonitos Tienen muchos zapatos Variados Ay qué lindo Están estos 19,99 Pero esto puma un pie grande Esto es 14 Qué bellos están De hombre Tiene zapatos Que se acabó Miren ese Qué lindo Ese Reebok Wow Cuánto cuesta Ese cuesta 34,99 Ese sí es el 6 de mi esposo Ay qué lindo Tan esto No, 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 no Ay si el señor Editor ve esto Me dice Tráemelo Miren 24,99 Qué lindo Tan Déjenme ver el 6 Yo sigo mirando Y relojeando Porque ya mi esposo Dijo que sí Que le gustan Miren 39,99 Esto puma Tan bellísimo Pero del otro lado Estoy viendo otros Y les voy a mostrar Miren Yo sé Les voy a decir Por qué me voy a llevar Estos zapatos Porque Anteriormente Estos zapatos Costaban 24,99 Pero miren El tag 18,69 Y son náutica Miren qué bonitos son Familia Miren estas dos Que me compré Allá en Burlington Qué bellas están Este estaba 5,99 Que es una agenda Y este color Que a mí me Reguete Fascina también Igual que rosado Es una para escribir En diario Me encantaron Los detalles Con las letras Así En dorado Y esta también estaba En 5,99 Les voy a mostrar Miren Me gusta el mensaje Que dice esta Acá adelante Que dice Confía en el Señor Con todo tu corazón Proverbios 3 Del 5 Proverbios Capítulos 3 Del versículo Del 5 al 6 Está bellísima Y Por dentro Ya miren cómo es Tiene el calendario Claro Del 2025 Pero también Tiene para tomar Notas Por día Y todo esto Aunque miren también Que tiene ya El calendario Por acá Cuando va por mayo Y así No sé si me deje ver Esto acá Me está dejando mostrarle Pero está Bellísima A mí me encantó Miren la femo De montañas Tiene mucho Tiene muchos Muchos Palabras Motivacionales Y otra cosa Que me gusta también Que por acá Es en dorado Eso me gustó También el separador Miren qué bello Ya yo estoy lista Para planear Y anotar Acá para el 2025 Y esta Déjenme mostrarles Ay, 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 ay Esta me encantó Aparte de que también Tiene gris por dentro Pero miren Le voy a decir Que es lo lindo De esto ¿Verdad? Miren Esto dice Por acá Siempre le va a decir Un versículo bíblico Claro Está en inglés Es Gálatas Este ¿Verdad? Todos los días Le va a dar Un versículo bíblico Este es En hebreo Por acá ¿Ven? Pero lo que más Me gustó Aparte también Del diseño De las hojas Es que por aquí Usted escribe Today I am grateful for O sea Hoy me siento agradecida Por Y usted va a escribir acá Ven En estos recuadros Porque usted se siente Agradecida a diario Y de paso Ahí tiene Todo el tiempo Un versículo De la Biblia Que la apoya Y usted va a escribir Todo lo que usted Desee A mí me encantó Aparte de que el color está Ay Dios mío Me encanta Me fascina Así que ya estoy lista Acá Empezamos mañana Y por aquí Ya estamos listas Para el 2025 Ay familia Llegué de la calle Qué tapón Qué tráfico Más pesado Hay el día de hoy Y como siempre Yo Dejando todo lo mío Para última hora Ahora es que me voy a poner A cocinar algo La suerte De que ya todo el mundo Comió por aquí Pero yo Voy a hacer Este hígado de vaca Con ustedes Y con qué lo voy a acompañar Pues Con guineo verde Hervido Que eso es lo que me sale Y de verdad Que tengo como un fuerte Dolor de cabeza Voy a ver Si es que es Hambre O qué es lo que me está pasando El señor editor Mi esposo Me regañó Me dijo Si tú Debes de ponerte Un horario Y decir Bueno pues A esta hora fija Es que voy a comer Al igual que Mi amiga Elena También de Panamá Me estaba diciendo Que debo de poner Alarmas Para la pastilla Pero no Yo no llego hasta ahí Porque yo Debo de recordarme Verdad Yo no puedo ser tan Tan Verdad Bien El cuento de esta clase Y por el que estamos por aquí Como siempre Les voy a enseñar Cómo es que yo hago Lo que es El hígado De vaca O sea A mi manera Como a mí me enseñaron A hacerlo Este Miren Con estos guineos Es que No me lo voy a comer todo No me voy a comer Tres O creo que dos Pero vamos a acompañarlo Con ese hígado Ya les muestro Cómo es que Yo lo preparo La manera en la que yo Hago el hígado de vaca Que miren como lo tengo Por acá Por esta bandeja Es de la siguiente manera Voy a utilizar Esta tabla De cortar Y Hay un Como una telita Que yo quisiera Como quitarle Vamos a ver Si este cuchillo Me ayuda Si Esta telita Yo se la quito Y ya luego Procedo A cortarlo En varias Partes Y el proceso Que yo También utilizo Para que Él coja Un buen sabor Y se ablande Es el siguiente No le voy a quitar Toda la telita Sino más bien Que le voy a hacer esto Lo voy a cortar En varias partes Que no sean Muy Muy pequeñas Porque la carne Tiende A reducirse Luego de que Está En el cardero ¿No? Entonces Miren Esto es muy nutritivo De acuerdo a lo que me han dicho Así lo voy a dejar Hay personas que se la quitan Toda la telita Pero yo No Que se yo Como que no me No me gusta Porque Entiendo como que Se va a deshacer Por ejemplo Miren este No es necesario Porque de este lado No No la tiene Y de este lado tampoco Sino más bien Una tira por aquí Una tira por aquí Prácticamente está Abierto Una vez que ya yo lo corté Yo lavé esto Solo con agua Familia Porque Si le pone vinagre Yo entiendo O limón Yo entiendo Que se tiende a poner duro Entonces Ahora lo que voy a hacer Que con leche Yo lo voy a cubrir Le voy a poner Un poco de leche Hasta que se cubra Y lo voy a dejar ahí Durante Diez minutos El hígado Esto lo que va a hacer Es que el hígado Se ponga Más suave Y también El sabor Se le pone Más Eh Agradable Entonces Después que yo Saque esto Que pasen diez minutos Si lo voy a llevar A guisar Y les muestro Ya como es Que yo lo guiso Listísimos por aquí Familia Lo que le voy a poner Es un chorrito Muy pequeño De aceite De aguacate Y ya tengo Bien escurrido Lo que es El hígado Miren por acá Como ya está El bien escurrido Esto yo lo voy A poner así En la sartén Y ya luego van a ver Cómo es que lo voy A condimentar Yo lo voy a ir tirando Pero de manera De que la sartén Este Bien caliente Para el hígado Como ya está Bien escurrido No importa que lo tire Así todo Lo voy a dejar ahí Y lo voy a ir Morteando Y en este punto Le voy a agregar Una cucharadita Del sazón licuado Que yo tengo Por acá Porque tiene ajo Pimienta al gusto Un poquito de orégano Y un poquito De caldo de pollo Familia Qué olor tiene esto Miren Ustedes lo ven así Porque yo le agregué Un poquito De pasta De tomate Ya miren Que él cogió Colorcito Ven Ya él está Listo Ven Yo le fui agregando Agüita Así Y él va cogiendo color A medida de que El mismo sartén Con el En el que él se va pegando Se va poniendo así Con su colorcito Bien delicioso Pero esto huele Mmm Delicioso Delicioso Miren el colorcito Miren el colorcito Que tomo Entonces En este punto Yo tengo acá Miren Todos estos peppers De color Cortados De manera julianita Y también tengo cebolla Aquí se lo voy a agregar Y lo voy a saltear Y le voy a agregar Un poquititín De agua ¿Por qué? Porque no quiero Que vaya a quedarme Esto Demasiado Como hervido Sino más bien Que lo quiero Como crujiente Familia Recuerden que esto Yo lo voy a acompañar Con unos guineos Vean de familia Miren que delicioso Quedó ese hígado Guisado Con todos estos Vegetales Y que con que Lo voy a acompañar Por acá Miren los guineos Hervidos Por acá Y vamos A disfrutar De esto A cualquier persona Que esté almorzando Cenando Comiendo Buen provecho Y si le gustó La receta De esta manera El hígado Que es bastante nutritivo Pues a practicarla Porque también Es hecha De manera saludable Buen provecho Familia Yo por aquí Voy a dejar Este video Vlog Porque me llama Ese olor Que tiene ese hígado Voy a disfrutar Completamente De ese hígado Guisado Con guineo verde Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta esta parte Del video Si eres nuevo O nueva por acá En el canal Este es el momento Ideal En que quiero invitarte A que te suscribas Vamos a suscríbete Dale like al video Comenta Comparte Activa esa campanita De notificaciones Y sobre todo Pero muy importante Aquí en la caja De comentarios Déjame saber Qué tal te ha parecido Este video Vlog Si de casualidad También Te perdiste Algunos de los videos Que tenemos Aquí en esta familia Planet Y no sabes Cuáles son Aquí te voy a dejar Uno para que lo chequees Y continúes con nosotros En Familia Planet Sígueme en redes sociales En Instagram Y en Facebook Como Jennifer Planet Vlogs Se despide de ustedes Su amiga de siempre Jennifer Planet Bye, bye